Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas Como me gusta, me agarras Como me gusta, sigue así que a mí me gusta Como muere la fruta Si sale de noche me asusta Sigma pa' conocer la ruta Así, así que me gusta Sigue aquí, papi estoy pa' ti Dale atrás, que así somos las de Bronx Don't stop, muévete más Que sigue la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi tienes la clase Cuando apenas la toques Home run con tres envases Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? Yeah, yeah ¿Y el anillo pa' cuándo? Dejenelo ¿Y el anillo pa' cuándo? Yeah, yeah ¿Y el anillo pa' cuándo? Dejenelo Mira, yeah No te pido na' Yo no soy mujer regala Ponte en eso ya Si no, papi, echa pa' allá Oh, tú sabes que yo tengo Lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo El tuyo se alborrota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo eso Que nos ponga la roca Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? It's not like I need more jewelry, I need you ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Te gusta verme bailar? ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Gracias por ver el video.